qué pasa guajes bienvenidos aquí a nuestro canal de youtube como veis estamos en la salida de la primera etapa de la mediterránea épica y unos nervios de la virgen es 60 y algo kilómetros y unos 1500 metros de desnivel positivo vamos a darle caña a ver qué tal será el día de hoy a disfrutar tiempo perfecto y por más que miro tantos finos me cago en la mar aquí está aquí esta gente no como un cachopo en la vida estos finos como ven 3 minutos y ahora 3 minutos y ahora 15 segundos 15 segundos para la salida bueno arranca ya esta mediterránea bueno salida lanzada ya eh mira llegamos 7 kilómetros y medio a 17 de media y a 174 pulsaciones me cago en la mar serena eh nada pillamos un tramito de asfalto aquí ahora lo justo voy a sacar un poquito de la cámara y grabar y a seguir dando caña estamos afrontando vamos a afrontar unas subidas más largas pero ya sabéis que aquí lo que más temo ya no son tanto las subidas o las zonas de rodar sino las bajaditas vamos para allá no 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 subiendo, ojo, arrismazo, eh, que lleva y hasta la meta que va a ir el tío. Váyate las bajadas, madre mía, váyate las bajadas. Acaba de pasar un chico ahí delante que dice que te aprietes, que no has venido de vacaciones. ¿Qué cabrón? ¿Será cabrón? Ostras, en, no sé, ya no he subido así y tal, muy bien. Ahora las bajadas, o sea, esta la hice prácticamente corriendo entera, porque es que casi corriendo entera, vamos a quitarlos del medio para dejar a la gente que... Corriendo. ¡Claro! Espera, espera, que por aquí suben. Vale. Espera, nos ponemos para aquí. Pero tela, eh. Madre mía, macho. Ostras, es que había tramos que, que, o sea, imposible, o sea, es que admiro a esta gente. Es que, es que admiro, admiro a la gente que baja por ahí y a saco. O sea, tremendo. Y nada, bueno, voy bien, eh. Muy bien, tranquilamente, comiendo, tal. Y forzando un poco donde puedo, pero con cuidado. ¿Vale? ¿Tú qué tal? Bien, bien. ¡Vamos, Pincho! Venga, ven para allá. Bueno. Eh, ¿te voy a ver al siguiente o qué hago? Si no me pasaron 150 bajando, no me ha pesado nadie, eh. Madre mía. ¿Te da tiempo? Creo que sí. Venga, pues dale. No, sí, del segundo. A ver, voy a echar una tarde muy guapa, eh. Vale. Chao. ¡Vamos! 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 Estamos cerca, cerca del segundo alitramiento. A ver si vemos a... ...a ver si vemos a Paula y si finalmente está ahí. Obviamente, patucas ya cansadinas que llevamos 41 kilómetros y 2 horas 48. 2 horas 48 quiere decir que Valero posiblemente ya esté entrando en el buffet de marinador o metiendo una patina en el jacuzzi, ¿sabéis? A nosotros ya nos quedan 21 o 22 kilómetros. Tela, o sea, tela. Bueno, terreno rompe piernas hasta más o menos el segundo entrenamiento. Y de ahí, bajada de vértigo hasta meta. Venga, guardo la cámara que si no, alto no puedo estar. Desprendo flow. Si alguien quiere un poco de flow que me lo pongo por aquí abajo. Madre mía, vaya tela. ¿Qué pasa? Voy a coger agua y eso que vengo seco. He venido muy bien porque ha habido poca bajada y poca zona muy técnica. Entonces he venido muy guay. Ahora viene la bajada más tocha del día. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Ven para aquí para Vitu? Voy. Voy. ¿Totellí? Tenemos aquí unas patatas que podemos comer. ¿Vacuá? 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 Ya, ya. ¿Vacuá? ¿Es una cosa así? 63,59. ¡Joder, macho! Déjame pensar que eran 61, anda. ¿Qué nos quedan? Nos quedan como dos picos, dos subiditas, y luego ya la bajada, que aquí parece caída libre. Mira, mira. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venía diciendo yo ahora que los primeros ya estarán arrasando el buffet, en el jacuzzi y tal. Los primeros ya llegaron... Hace una hora ya, eh. Sí. Más o menos. Dos horas 33. Voy a atacar bajando ahora, tranquila. Ahora ataco yo bajando, ya están temblando. Ataca, ataca. Aunque no atacas las piedras con los dientes, me conformo. Voy a asfaltarlo, madre mía. Bueno, voy cansadín, voy a ir suave, ¿vale? Voy a ir tranquilo. ¿Qué te digo yo? Baja tranquila tú con la furgo y eso, ¿vale? Estoy pensando que igual voy por ahí, porque estoy construyendo muchos coches y no sé si para cruzarme de frente es un carro muy estrecho. Bueno, tú tranquila, ¿vale? Venga, te veo abajo. Vale. Bueno, ahora sí, ahora afrontamos ya el último tramo de esta carrera. Vamos allá por los dos últimos piquitos que tienen muy poquitos metros de positivo para luego darle caña a la bajada, ¿eh? Ya nos vamos metiendo poco a poco en pista. La subida no creo que sea muy, muy técnica. Y la bajada tendremos que ir, como siempre, con un puntito de precaución. No de locura sino de precaución que las puertas ya no da para más, chavalín. Venga. 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 ¡Venga! Venga. Venga. Así se queda a gusto. ¿Cuándo bajaremos así? Mira, mira, mira ahí enfrente, allí tenemos la meta, me quedará nada, uno, dos o tres kilómetros como mucho, y aquí vamos para terminar la primera etapa de esta mediterránea en el Peak, vamos para allá, y acabando y acabando fuerte, y acabando bien, y acabando con buenas sensaciones, esto me encanta, me cago en la mar serena, vamos para allá, mira, 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 mira Madre mía, madre mía, sí, sí, te acabo de ir ahora, a las 4 horitas, hostia, de lujo, eh, a 15,3 de media, y al final he bajado muy guay, la verdad, o sea, salvo un tramo que me tuve que bajar de la bici, obviamente, el resto he ido muy guay, hostia, me lo ha pasado genial, he disfrutado muchísimo, me ha molado mogollón, y los tramos los que hay que bajar andando, se me ha acabado andando, los tramos los que voy a bajar en bici, me ha acabado montado, de lujo, tío, de lujo, de lujo, y la bici ha respondido muy guay, y me voy adaptando mogollón a ella, y según me pasan dos kilómetros, voy mejor en ella, y eso me mola, a comer, recuperar, y mañana por la segunda.